Bueno, es un equipo que los resultados a veces no le han hecho justicia, porque es un equipo que mantiene el orden, aparte de la calidad, pero mantiene el orden que le hizo un muy buen equipo en segundo, un equipo muy difícil. Es verdad que no ha tenido buenos resultados últimamente, pero realmente uno tiene la sensación de que partidos de los que no le habrá gustado su entrenamiento ha tenido un par, pero ha competido muy bien con el Sevilla, con el Valencia igual, en el Bernabéu exactamente igual, un equipo que ha jugado bien, tal vez el día de la Real Sociedad fue el peor partido de ellos en casa, bueno, pero yo creo que es un equipo que es lógicamente necesitado, además con el agravante que tiene, que serán sobre unas bajas importantes en las últimas semanas, pero yo creo que con calidad suficiente y más en su casa para generarnos todos los problemas del mundo. Sí, yo se lo he hecho a ellos, lógicamente, pero lo estamos haciendo siempre, a veces no sale, pero la mentalidad de este equipo, ya lo dije, que quería que siempre viesen el empate como un mal resultado. La idea es ganar, pero sabiendo que la dificultad será grande. En este caso no, sería lo lógico, porque tenemos cinco días, y pasa un poco como luego pasará con el Atleti, no jugaremos domingo, jugar lunes cuatro días. Yo creo que eso nos permite, en estos tres partidos, siendo los tres de máxima dificultad y sobre todo el del jueves, que ahí ya no hay vuelta, nos permite afrontar, si a nivel de entrenador quiero, sin rotar, porque cinco días son suficientes para que cualquier jugador, si es solo hablamos de físico, se recupere, igual que luego para el Atleti con cuatro tendremos. Con lo cual, estamos muy centrados en este, sabiendo la importancia, lógicamente, desde el jueves. No, yo creo que, lógicamente, afecta a tener a jugadores importantes que han sido hasta ahora, o como salió el otro día Robert Ibáñez, que sale, que había jugado poco, pero resulta que cuando va de inicio hace dos goles, ese tipo de bajas, el portero, que también era un seguro, lógicamente, siempre te quita algo de potencial. Pero yo lo espero, lo que es el Leganés, o lo que ha sido la señal de entidad de ese club, que es de ese equipo, con su entrenador, y es un equipo muy ordenado, que sabe muy bien a qué juega, en ese tipo de fútbol que tiene, sabe perfectamente a qué juega, defiende bien, defienden juntos, y, lógicamente, también, además, tienen potencial a nivel de balón parado, pero sigue teniendo gente de calidad, tanto Gabriel como Luciano, propio Guerrero, Omar, son jugadores muy interesantes, creo que hayan perdido algo de potencial, creo que siguen teniendo jugadores de calidad arriba para hacernos mucho daño.